Música Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el ser de cero Cantinero llegó el ser de cero Póngame mis tragos, póngame mis cocos Que quiero beber y beber y beberes a morir Beber y beber y beberes a morir Música Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el ser de cero Cantinero llegó el ser de cero Póngame mis tragos, póngame mis cocos Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber Beber y beber hasta morir Beber y 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 beber y beber hasta morir Solito Macuco Gallardo Fuertes los aplausos Tres, tres, surra, polvos azules Palmas compañeros Ahí está la gente maravillosa de polvos azules Amigos y amigas Le decimos muy buenos días Ya pasamos la medianoche Y seguimos para adelante Seguimos aquí que se abarcamos el tiempo Y para Sebas Producciones Con mucho cariño Solito por el mundo Por culpa de una ingrata Solo bebiendo y bebiendo Segundo Pásquez Sebas Solo estoy tomando Por una decepción Parezco un loco Pero no es así Ella me abandonó Solo a mí me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no creo en nadie En la vida nada vale Rompas los poros bombay Dale, dale Y con cariño Para Carlita y Arturo Y nos vamos a Solo estoy tomando Solo estoy tomando Recordando un amor Que no puedo olvidar Tomando más licor Tomando más licor Mi pobre corazón Muere de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no creo en nadie En la vida nada vale Ay, qué rico Comercial con ti Llega Celulares Tomi 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 Jorge Sánchez Jorge Sánchez Ya no creo en nadie En la vida nada vale Mi pobre corazón Muere de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no creo en nadie En la vida nada vale Mi pobre corazón Muere de tristeza Ahogando mis penas Tengo un vaso de cerveza Yo creí en su amor Ella me traicionó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Porque el salito para el mundo Ando tomando, ando brindando Tratando de olvidar a alguien mal amor Y con mucho cariño Para Cimas Producciones Saludos buenas Saludos a mi compañero Estoy La gente de la Marvina Nos acompaña Que es su oportunidad Celulares hoy Y lo máximo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.